Buena la recuperación de sus bieles para Lamberti. Ticera lo hace pasar de largo, abogado, escapó a Fernández. La cruza para sus bieles, por adentro Ticera, Ticera lo tiene, enganchó, gol. ¡Gol! De Platense, Matías Ticera, abrió bien para sus bieles la devolución. Y con el arco desnudo viste a Platense de esperanza. Le está ganando 1 a 0 a Vélez, 9 minutos del primer tiempo. Lo hizo Matías. ¡Yo, Matías, Ticera! A la recuperación en el campo de Platense, Ticera la continuó con mucha jerarquía y con velocidad para que sus bieles después le hiciera de poste y le descargara y él llegara a definir con esa frialdad. Lo dejó tirado a hoyos, gana Platense 1 a 0. Nada hacía imaginar esta situación, pero el calamar respondió rápido de contra. Aprovechó una salida rápida y termina poniéndose arriba en Liniers.